Gracias. Hola, buenas tardes. Los saludo con mucho gusto. Ya es sábado 26 de septiembre y bueno, pues vamos prácticamente al cierre de la materia. Déjenme y activo el video. Igualmente les voy a pedir a ustedes que activen sus videos, por favor, para poder saludarnos y comentarles que en la tercera sesión, que es de 4 a 5 de la tarde, tendríamos una evaluación. Bueno, con esta evaluación, que es muy sencilla, por cierto, 10 preguntas. Son 10 preguntas. El que sabe, sabe. ¿Para qué nos complicamos la existencia, verdad? ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, buenas tardes. Qué bueno, me da gusto saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Les voy a pedir, si fueran tan amables, por favor, de anotar su nombre completo a través de el chat. Pónganme, por favor, su nombre completo, ¿sí? Póngale presente. Tu nombre completo y presente. Si no me has mandado tu correo institucional y tu WhatsApp, mándamelo, por favor, para anotarlo en la lista y que no te quedes fuera de la lista. Por favor, se los voy a agradecer mucho. Porque, bueno, además ya hoy es la última sesión. Estamos en el cierre ya de la materia. Realmente es un periodo muy corto para hablar de una materia tan importante como es el derecho laboral. Tres sábados, nueve sesiones, bueno, ocho sesiones, porque la última la vamos a destinar al examen. Este, que yo espero hayan revisado por ahí. Pues le hayan dado un repaso. Yo sé que ustedes trabajan, que hacen mil cosas, pero bueno, que le hayan podido dar un repaso, sí es importante, ¿verdad? No. Además que, miren, con las clases que tenemos también entre, este, con la pura clase, el que haya venido a la clase, yo casi les apuesto que alguien, alguien sin estudiar, viniendo a clase, pasa el examen. Nada más que poner atención a los conceptos, van a pasar el examen. Son y les comento que, para quienes van entrando en este momento, se los voy a enviar al Classroom de cuatro a cinco de la tarde. Nos vamos a conectar en la segunda sesión también, como ahorita, para tomar un repaso, hacer una especie de repaso general. Y en la tercera sesión, que es de cuatro a cinco, ya ando ahorita un poquito yo cansada, no crean, porque tuve a hacer a otro grupo y ya tuvimos un examen. Y pues sí, los muchachos se estresan, vaya, es natural. Pero yo les pido a ustedes que no se estresen, porque quien vino a mi clase, incluso sin estudiar, va a pasar. Entonces, ¿alguien estudió? ¿Alguien repasó? ¿Revisó apuntes? Que diga yo, este, no vengo en cero, yo sí estudié, repasé. Sí, leímos lo que nos dictó la semana pasada. Sí, leyeron, muy bien. Sí, yo también repasé. Tú también repasaste. Yo sí repasé todo, maestra. Bendito Dios, qué bueno, eso me da mucho gusto, porque quiere decir que hay interés. Miren, uno puede prepararse para un examen, y eso es bueno. No sé si lo vieron, el mensaje que les puse por ahí. Estudiar para un examen es bueno, esto es valioso. Pero estudiar para prepararse para la vida y servir a los demás, eso no tiene precio. Así que ustedes, por un examen, bueno, yo en mi consejo les pido que no se preocupen por un examen. Mejor vamos a ocuparnos de lo que estamos aprendiendo y que eso tenga aplicación en su vida profesional. Entonces, por eso el examen lo hice sencillo, son 10 preguntitas, que tienen 4 respuestas. Entonces, tú eliges la respuesta que consideres correcta y ya. Tan sencillo como eso. Les voy a tomar en cuenta la participación, los trabajos, las tareas. Yo no veo por qué alguien vaya a reprobar. Sinceramente, yo espero que nadie de este grupo, nadie, nadie repruebe. Te los digo de todo corazón, no quiero que nadie repruebe. Pero tampoco les voy a, regalar la calificación, no sé si me entiendan. No puedo regalar calificación a nadie. Todo, cada uno de ustedes se ganó su calificación. Yo nada más se las voy a reconocer y se las voy a mandar a la universidad para que les tomen en cuenta todo eso. Bueno. Van a, están anotando sus nombres, ¿verdad? Los que van entrando, anoten sus nombres en el chat, nombre completo y digan, pónganle presente. Si no me han mandado tu correo institucional o tu celular, no seas malito, mándamelo. No seas malita, mándamelo, porque necesito anotarlo en la lista. Bueno. Pregunta número uno, para efecto de participación y levanta la mano quien tenga la respuesta, bien sea de una manera física o bien a través de la herramienta de la manita que está por aquí. A ver, aquí a mí nada más me da una opción. A lo mejor ustedes tienen más, más reacciones. Pero bueno, levantan ustedes la mano de la manera que ustedes puedan para tomarles participación. Pregunta número uno. Perdón, perdón. A ver, ahí está levantando la mano Edith, Joana. Espérame, Joana. Es como, esto es como en los concursos. Deja que salga la pregunta y la plana es el botón. ¿Verdad? Para que se relajen un poquito. ¿Qué es? Vamos a retomar un poquito todo lo que hemos visto. ¿Qué es el derecho laboral? ¿Cómo lo entiendes? Adelante, Flor. El derecho laboral es un, es una serie de principios y normas de carácter jurídico. Así es. Pero, ¿qué hace esas normas y principios de carácter jurídico? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué tienen como objetivo? Bueno, se lo voy a decir así como lo entiendo yo. Sí, como tú lo entiendas. ¿Tienen como objetivo salvaguardar a los trabajadores en cada una de las empresas donde laboran? Bueno, buen intento, Flor. A ver, ¿alguien más sobre esta misma pregunta? A ver, en pocas palabras, así como yo entendí por derecho laboral esto. Así que me quedó bien claro. Adelante, Zayda. Gracias, Flor. Cierra tu micrófono. Adelante, Zayda. El derecho laboral es una rama del derecho que establece las normas que ayudan a regular la relación entre el patrón y el trabajador. Muy bien. Muchas gracias, Zayda. Si quieres, hasta ahí, para darle participación a otros compañeros tuyos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por trabajo para efectos de la ley? Y todos los demás están escuchando porque esto les sirve para el examen, este repaso, estas participaciones. ¿Cómo defines tú el trabajo para efectos del derecho laboral? Adelante, Eduardo. ¿Quieres participar? A ver, Ana Gabriela, adelante. A ver, ¿quién levantó la manita? ¿Quién levantó? Ándale. Ahí va. Edith Johanna Carranza. Adelante, Edith. ¿Se entiende por trabajo aquel en el que se representa y respeta plenamente la unidad humana? Ok. A ver, ¿sí lo escucharon todos? ¿Qué es el trabajo para efectos laborales? A ver, Joel, Eduardo. ¿Qué es el trabajo, Joel? ¿Qué es el trabajo? Bueno, no, Edith no tiene la respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué es un patrón, de acuerdo a la ley, qué es un patrón para efectos de la ley federal del trabajo? Ana Gabriela, adelante. No, maestra. Sí, Ana Gabriela. Adelante, por favor, Ana Gabriela. Olvera, está levantando la mano. No, maestra, disculpe. No, ok, no te preocupes. Alguien que tenga la respuesta, Jazmín Crisantema, adelante. Yo, maestra. Espérame, espérame, tantito. Jazmín Crisantema, ¿levantaste la mano? Sí. Adelante, hija. El patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Perfecto, muy bien. Ok, siguiente pregunta. Cierra tu micrófono, Jazmín, sobre todo porque hay mucho ruido detrás. Siguiente pregunta. ¿Qué es una relación de trabajo? Esto no tiene que ver con ellos. Cierra tu micrófono, para que no se filtre el ruido que tengan, por favor. ¿Qué es una relación de trabajo? Adelante, Eric. Tienes dos o menos. Maestra, vos. ¿Quién quiere participar? Adelante, Luis Arturo. Luis Arturo de la Cruz. No se oye. ¿Ustedes lo escuchan? Es un nexo jurídico entre empleados y trabajadores. Perfecto, muy bien. Luis Arturo de la Cruz. Siguiente pregunta. Levantando la mano, quien se sepa la respuesta. ¿De qué año data la Ley Federal del Trabajo? Bueno, levantamos la mano, quien nos sepamos la respuesta. Aparte de Zayda, ¿quién más tiene la respuesta? Déjenme ver en la siguiente página. A ver, Edgar. Ahorita vamos contigo. A ver, vamos, Edgar. Bueno, usted dijo que, bueno, trata de la Revolución Mexicana, en la Revolución Mexicana de 1910 a 2020, en la Constitución de 1917. Buen intento, buen intento, pero no es la respuesta. Ah, pero también tengo otra cosa. A ver, permíteme. Ya, ya, ya participaste, Edgar. Espérame un tatito. Ángela. Adelante, Ángela. ¿Cuál es el año? En 1931. Perfecto, muy bien. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué busca? Fíjense bien, por favor, la pregunta. Los que ya participaron, les voy a pedir de favor que traten de darle oportunidad a los demás para tomarles participación a todos. Si ya ven que nadie levanta la mano y tú ya participaste, entonces vuelven a levantar. Ahí va. Este, la Ley Federal del Trabajo, que surgió en 1931, fíjense bien, y ya lo dijo una de sus compañeras. ¿Qué es lo que busca? Busca un equilibrio, pero un equilibrio entre qué. Tienda a buscar un equilibrio. ¿Un equilibrio entre qué? Adelante, Ángel Ponce Rivera. Según yo me acuerdo, busca un equilibrio entre el trabajador y la empresa. Ok. O patron, empleado. Sí, Ángel Ponce Rivera, muy bien. Siguiente pregunta. Estoy tomando participación y anotándolos. Los que ya participaron, aguántense tantito para que participen los demás. Si ya ven que nadie levanta la mano, entonces ustedes vuelven a levantar la mano. Muy bien. De los antecedentes históricos de la legislación laboral, ¿cuál es una de las causas por las que se inicia un movimiento social que arroja precisamente la Ley Federal del Trabajo como una conquista de los derechos de los trabajadores? ¿Cuál es ese antecedente histórico? ¿Quién tiene la respuesta? Nadie está levantando la mano. Vuelvo a preguntar. Tenemos una Ley Federal del Trabajo de 1931. Después surgió una de 1979. No, de 1970. Perdónenme, mi memoria me traicionó. Sin embargo, hubo una lucha en aquellos años, en la época de la Revolución. ¿Quién me puede decir de qué lucha estoy hablando? O es decir, ¿de qué causa defendieron los grupos que protegen la Ley Federal del Trabajo? Piénsenle tantito, porque esta pregunta sí es bien importante. Si nadie se la sabe, yo se la voy a contestar. Pero... Podría... Podría ser... Permíteme, Mayra. Permíteme tantito. Un momentito nada más, porque me están tocando la puerta, ¿sí? ¿Me aguantan tantito? Sí. Gracias. Disculpenme, por favor, porque aquí yo estoy sola, en mi casa que es su casa, pero me tocaron la puerta y yo tenía que abrir. Necesariamente. No tengo a alguien más que pedirle que abrir la puerta. Bueno, chicos. Mayra, ¿tú querías contestar, Mayra? Pues, una manera en la que nos protegen las leyes fue con la independencia, ¿no? La independencia de México. ¿Alguien más tiene otra respuesta? A ver, Luis Arturo. Como quiera te la voy a tomar en cuenta, Mayra. Mayra, Elizabeth. ¿Cómo te cuidas, mija? Rodríguez Castro. Rodríguez Castro. Adelante, Luis Arturo. A partir de la Revolución Mexicana con la Constitución del 1917. Así es, pero, Luis, ¿cuál era como la lucha? O sea, la lucha de clase, ¿qué era lo que buscaba? Que se veía mucho esclavismo. Exacto. El esclavismo, el abuso de poder, el feudalismo. Bueno, pues, sí, los señores feudales, si nos vamos a aquella época de la Revolución, donde tenían grandes extensiones de tierra. Esto es importante, no vienen del examen, pero es importante que lo sepan como un antecedente histórico de la Ley Federal del Trabajo, el día que ustedes les pregunten o un día estén en una charla, en una conversación, pues no me le piquen los ojos, ¿verdad? Tenemos que estar documentados en cuanto a la información que ustedes están recibiendo en las clases. Y en el caso del derecho laboral, pues sí, exactamente viene de la opresión, del abuso, del capitalismo, de una situación de desequilibrio entre el capital y la fuerza de trabajo. Es decir, en los tiempos de la Revolución, una de las cosas más dolorosas, por decirlo así, pues era precisamente que los trabajadores, eso es muy triste decirlo, pero hay que decirlo. Ahí está la historia, no lo digo yo, está documentado. La opresión en la que vivían los trabajadores, los horarios excesivos, los pagos, pues el pago era por tiendas de raya, trabajaban por un bulto de maíz, por un bulto de pejol, pero no había un pago como tal. Entonces todo eso, a través de los años, pues una de las cosas por las que se dio la revolución, una de las cosas por las que se generó todos estos movimientos sociales fue precisamente para combatir esas injusticias o desequilibrios. Y si la ley federal del trabajo data de 1931, la primera ley federal del trabajo en México de 1931, ni ustedes ni yo habíamos nacido, antes le precede lo de 1910 a 1920, que fue precisamente la Revolución Mexicana. No estamos hablando de 1810, estamos hablando del movimiento de independencia, que lo acabamos de celebrar el 15 de septiembre, ese es el movimiento más emblemático de nuestra vida nacional, que es la independencia de la corona española, pero ese es otro tema en la línea del tiempo. En la época de la revolución, la revolución vino a combatir esos males sociales, la injusticia a la clase trabajadora, que trabajaban así textualmente, de sol a sol. ¿Qué significaría trabajar de sol a sol? Pues era trabajar todo el día, no había descanso. Y por eso entra una ley con un horario, disculpenme, tenemos que trabajar en un horario determinado, es de ocho horas, no más. ¿Tú trabajas ocho horas o trabajas más horas? Porque la jornada, de acuerdo a la ley federal del trabajo, son ocho horas, no más. Bueno, si tú estás bien dispuesto por tu empresa, por el departamento, por el área donde tú estás, se vale que puedas trabajar más de las ocho horas, de acuerdo a tu capacidad, sin caer en jornadas inhumanas, pero que además se te paguen horas extras. ¿Te han pagado horas extras? Yo te pregunto, tú me contestes. Esto te lo dejo a tu reflexión. Pero es importante que conozcamos nuestros derechos para poder ejercerlos. Si no conocemos nuestros derechos, no los vamos a poder ejercer. Y otra, si no conocemos la historia de dónde surgen las cosas, de dónde surgió el derecho laboral, entonces no comprendemos nuestra actual legislación y mucho menos vamos a entender qué viene hacia el futuro en materia del derecho, en este caso del trabajo. Porque hoy en día, se los digo para que ustedes lo tengan muy presente, esto les conviene a ustedes saberlo. Hay una reforma, una última gran reforma laboral que a partir de octubre, es decir, de este mes que viene, tiene como meta para la implementación de esa gran reforma laboral. ¿En qué consiste esta reforma? Esto les conviene saberlo. No vienen en el examen, no se mordifiquen. Pero esta gran reforma consiste en que cuando anteriormente los casos que eran sometidos para que se resolvieran por despidos injustificados, por falta de pago de salarios justos, por despidos arbitrarios. Bueno, antes conocían las juntas, estaban conociendo las juntas locales de conciliación arbitraria o federal, según sea el caso. Pero, a partir de esta reforma, ya se judicializa la labor de resolver los conflictos laborales. ¿Qué significa esto? Porque esto es muy como de abogados. Entonces, significa que un caso que en el futuro a ti se te presente de pleito o de conflicto con tu patrón, tú ya no vas a ir a una junta, tú vas a ir a un tribunal judicial, lo cual implica que va a haber un juez que va a revisar tu caso a la luz de la ley federal, pero donde es un tribunal judicial, ya no es un tribunal administrativo. No sé si alguno de ustedes sepa que las juntas locales pertenecen al poder ejecutivo. Si estamos hablando de una junta local de arbitraje, de conciliación de arbitraje en un estado, pertenecen al ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo. Pero, ahora con la reforma, a partir de octubre de este año, ya estamos a días de entrar a octubre, viene un cambio importante, un nuevo paradigma en el sistema laboral. Los casos que a partir de octubre se empiezan a presentar, me refiero a casos de conflictos laborales, que porque no me pagó unas horas extras, que porque no me dio los aguinaldos, que porque no me he dado vacaciones, que porque me despidió justificadamente, por lo que tú quieras y mandes. Ahora las demandas se van a presentar en un tribunal, en un tribunal judicial. Esto no viene en el examen, se los anticipo, pero sí es importante que lo sepan, para que ustedes también aprendan a defenderse, para que ustedes tengan las ideas generales de esta materia, y que cuando se conviertan en contadores públicos, ustedes también tengan ese conocimiento. Si van a tener personal a su cargo, acuérdense que hay que tratar de ser justos. Y ser justos, retomando un poquito las palabras de Ulpiano, que es uno de los juristas más representativos en el derecho, dice que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y a veces no nos dan lo que nos corresponde, ¿verdad que no? A veces nos dan solamente lo que nos pueden dar, lo que nos quieren dar, pero la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y en materia laboral, déjame te lo digo y te lo voy a recalcar, porque esto es una cosa bien interesante, dado que la mayoría de las personas somos trabajadores, y además trabajamos por necesidad, no trabajamos por hobby, o alguien de aquí trabaja por hobby. No, ¿verdad? Los que trabajamos lo hacemos por necesidad, o por cuestión de también de el trabajo nos dignifica como personas, como seres humanos, pero también nos produce bienestar. El sustento diario para nuestras familias, o sea, no nada más es la persona del trabajador, sino la persona de tu familia. Esto es bien interesante también, involucrar el concepto de la familia en el derecho del trabajo. Bueno, pero puedo hablar mucho más de esto, lo importante es que cuando ustedes ejercen su carrera, sí tengan muy presente que hay que tratar de respetar la ley federal del trabajo, porque la ley federal del trabajo defiende a los trabajadores, no así a los patrones, sino a los trabajadores, lamentablemente, y también eso es una realidad, no es algo que está en la ley. Hay organizaciones o sindicatos o incluso abogados que obviamente defienden al más fuerte o al más poderoso, al que en la balanza representa el de mayor peso. No sé si me explico. Y entonces caemos en lo que una de sus compañeras mencionaba en la clase pasada, y eso es muy triste, cuando un dirigente sindical, un representante, que se supone que vela por los intereses de los trabajadores, pues en realidad está velando por los intereses del patrón a usanza de una representación obrera. No sé si me explico. Sí, ¿verdad? Pero eso son realidades. Y yo les quiero hablar también de las realidades, no quiero hablarles nada más de las utopías, sino de los alcances que tiene el derecho laboral, pero con la ley en la mano, porque con la ley en la mano, aún con todo y esos vicios que se pueden presentar en el campo de un litigio o de una situación, de un reclamo, de un derecho, de una prestación, aún con todo y eso, hay recursos. Hay recursos. Ahí está el amparo. No sé si ustedes han escuchado, porque bueno, ustedes no son abogados. No están estudiando para ser abogados. Pero sí, no sé si han escuchado la palabra amparo. No, no, no la señora de los tamales. No, esa no. Amparo es un recurso, sí, es un juicio que se inicia para poder combatir resoluciones que no nos gustan. O sea, hay una resolución que no me gusta, no me convence. Yo siento que aquí se equivocó la autoridad. Entonces, voy a ir a promover un amparo laboral. Un recurso. Voy a agotar recursos. Pero bueno, el amparo también tiene sus instancias. El amparo directo. Bueno, para no entrar en profundidades sobre el derecho, porque es una de las cosas que, pues es mi especialidad, yo solamente les puedo dar pincelazos del derecho laboral, dado que ustedes son futuros contadores, no son futuros abogados. Y como futuros contadores, les conviene conocer a grosso modo, a grandes rasgos, pues todos los conceptos que prevalecen en la ley para que ustedes en un momento dado los invoquen, los apliquen, los respeten, ¿verdad? Y si acaso los llegaran no a respetar, pues bueno, yo ahí sí, yo no me meto, ¿verdad? Ya cada quien tiene su ética y sus propios valores. Pero bueno, la ley federal del trabajo, en lo general, pregunta siguiente a quien tenga la respuesta. La ley federal tiene un espíritu proteccionista, ¿por qué? ¿Proteccionista hacia quién y por qué? Alguien más que quiera participar, ¿por qué se dice que la ley federal del trabajo tiene un espíritu protector? A ver, Zayda, adelante. Porque defiende los derechos de los trabajadores. Así es, porque protege, ¿verdad? Incluso hasta sobre, como que sobreprotege. Es como cuando dicen, es que yo sobreprotejo a mi hijo. No sé si de aquí algunos son padres de familia. Sobreproteger a un hijo es cuidarlo en exceso. ¿Sí? Ver por él hasta de más. Bueno, así la ley federal del trabajo de alguna manera, metafóricamente, protege al trabajador. lo sobreprotege, lo defiende, vela por sus intereses. Lo único que necesitamos hacer es hacer valer la ley, porque la ley no tiene vida si tú no la ejerces. Vaya, o sea, ahí está, como la Constitución, como los tratados internacionales, que es bien importante que también más adelante ustedes se den la oportunidad de revisar tratados internacionales en materia del derecho del trabajo, porque aquí a nosotros ya no nos alcanza. el tiempo es muy corto, pero hay tratados internacionales y hay organismos internacionales que abordan el tema del trabajo. O sea, fíjense hasta dónde hemos llegado en materia laboral, que existe la posibilidad de reclamar con base en las disposiciones de tratados internacionales y además de organismos internacionales. O sea, que además es un compromiso del país. México tiene un compromiso, no sé si ustedes sepan, si no lo saben yo se los digo, México tiene un compromiso desde el 10 de junio, desde el 11 de junio, 6 y 10 de junio del año 2011, es decir, desde hace nueve años para respetar y hacer respetar todos los derechos humanos de todas las personas, todas las autoridades. Fíjense bien lo que les digo, todos los derechos para todas las personas por parte de todas las autoridades. eso suena muy bonito, pero llevarlo a la práctica, cuando nos vamos a la realidad vemos cosas bien diferentes, de que son atropellados, de que son violados en forma sistemática los derechos humanos y el trabajo es un derecho humano. ¿Tú crees que el derecho al trabajo sea un derecho humano? ¿O no crees tú que sea un derecho humano? ¿Por qué es un derecho humano el derecho al trabajo? Porque todas las personas en nuestra calidad de seres humanos, simplemente por el hecho de ser personas, tenemos esa necesidad vital de una actividad profesional o de oficio, o un oficio, puede ser una actividad profesional o un oficio que te permita vivir con dignidad. Y cuando hablamos del concepto de dignidad, acuérdense cuando la propia ley hablaba de un trabajo digno o decente, ¿qué significa que el trabajo tenga que ser digno y decente? Que sea en respeto precisamente a los derechos humanos de la persona. Y ahí no tenemos límite, cuando hablamos de los derechos humanos no solamente es hablar de los derechos de los delincuentes, hay gente que piensa eso, pero nada más injusto para los derechos humanos el abordarlo desde esa perspectiva limitada, porque los derechos humanos van mucho más allá de una protección penal a delincuentes, sino que también se refieren al derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a muchas cosas, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, bueno, a una serie de cosas que tienen que ver directamente con la persona como ser humano, por el hecho de ser ser humano, independientemente de que sea hombre, de que sea mujer, de la nacionalidad, no me interesa si es de color blanca, morenita, güerita, de ojos azules, ojos oscuros, ojos negros, nada, nada, no me importa nada, solamente que sea una persona y por el hecho de ser persona, la autoridad debe de respetarle ese derecho humano, pero ¿por qué hablo del derecho humano? Porque el trabajo es un derecho humano, ¿ok? no sé si va quedando claro esta parte, eso es, eso es vital, conocer que tiene ese alcance, ¿sí? No, nada más es una mera, es una mera relación contractual, que también lo es, es una relación contractual, alguien dijo por aquí, es una relación entre un patrón y un trabajador, con un salario, y además, además subordinada, ahora, alguien en la siguiente pregunta, levante la mano quien tenga la respuesta, ¿cuáles son los dos elementos para que se considere que un trabajo es trabajo para efectos de la ley federal de trabajo? A ver, vamos con Verónica Reyes, vamos a darle oportunidad, tú dime uno, Vero, y Alma me dice otro. Salario. Salario, ok, Vero, ahora, Alma Liliana. La relación entre un empleado o un trabajador, tiene que haber la relación entre dos personas o varias para poder ir y un intermedio y un salario para poder ir. Tiene que haber de por medio un salario. Ahora, ¿qué pasa, Alma Liliana, si no existe un salario en una relación personal subordinada y no hay un salario? ¿Cómo se le podría llamar a eso? No hay una relación de trabajadora patrón, no hay una relación de un subordinado, así como lo mencionó. Sí, tiene que haber tiene que haber una relación, una relación, sí, perdón. Una relación entre trabajador y patrón y por medio tiene que haber un salario para que sea un trabajo. Es correcto, muy bien, un salario, señores, no hay vuelta de hoja, me tienes que pagar por el tiempo que yo te voy a dedicar, sí, por el tiempo que yo voy a estar a tus órdenes, de que yo te voy a servir, de que yo te voy a prestar un servicio personal y subordinado, sí. Eso es un trabajo, esos son los elementos que tiene que haber un salario de por medio y debe de haber una relación personal subordinada, pero ¿qué pasa si alguien no es subordinado? Alguien que dice, no, es que yo no puedo acatar las reglas, no me gusta acatar reglas, no me gusta acatar normas. ¿Sería entonces un trabajo o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Patti, Patti González. Sí, buenas tardes. No, pues no hay una relación de trabajo, o sea, es independiente. ¿Sería independiente, verdad? Independiente y pues no tienes las prestaciones o derechos cuando estás independiente, obviamente, ¿verdad? O como comisionista también, ¿verdad? Le trabajas a la empresa, pero no eres un empleado de la empresa. No hay, no hay. prestaciones. Prestaciones. O eres socio también, un dueño, pero no eres un empleado. Un empleado, dice la ley, no lo digo yo, la ley dice, tiene que haber un trabajo personal y subordinado. Sí, o sea, no quiere decir, yo mandé, yo mandé a mi representante. No, señor, eres tú el que tienes que venir. Y dos, que tiene que haber una relación subordinada y además pagada con un salario. ¿ok? Entiendas el salario por una cantidad de dinero establecida acorde al trabajo que se ofrece o que se presta. ¿Y quién fija eso? Pues hay una tarifa o hay un salario mínimo general, pues puede ser, se pueden pagar un salario, dos salarios, tres salarios, dependiendo de la profesión, de las tarifas, este, de acuerdo a la función, al papel que vas a representar tú o al que vas a desempeñar en una empresa o en una corporación o en un gobierno o una institución o qué sé yo, ¿verdad? Pero ahí tiene que haber un salario. Importante que tengamos eso. ¿Qué conceptos es la siguiente pregunta? Y esto también les va a servir para el examen. ¿Qué conceptos ustedes vinculan al derecho del trabajo? ¿Con qué conceptos lo relacionas a los derechos de un trabajador? Esto es casi de jardín de niños. Aparte, aparte del salario, están las vacaciones. ¿Sí, Pati? ¿Estás levantando la mano, Pati? Sí. Adelante. Pues sí, son las prestaciones, todo lo que son prestaciones, ¿no? Vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, utilidades, seguro social, Infonadit, pues todo, todas las prestaciones, ¿verdad? Así es. ¿Horas extras? Horas extras. También, ¿verdad? También, sí, sí, sí. Que es lo que a veces no se paga. Algo parecido con la realidad es mera coincidencia. Nos da risa porque es verdad. Sí. Bueno, y aquí podemos hacer nosotros una serie de reflexiones muy interesantes. Al final del día, lo más importante es eso, es la reflexión sobre el conocimiento porque, pues, conocer por conocer no tiene, al menos a mí no se me antoja saber por saber, sino saber, conocer, para ejercer, para, para aplicar, para ayudar, para servir a alguien, para, para mejorar tu vida, el conocimiento para aplicarlo y que eso se traduzca en un bienestar personal, individual, familiar, colectivo, social, etcétera. Entonces, viene una serie de reflexiones en torno a esta materia tan interesante. Qué lástima que nada más sean tres sábados, pocas sesiones. Eso debería de ser una maestría, una, 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 pues, más tiempo, vaya, para poder entrar a fondo a cada uno de los temas. Pero bueno, siguiente pregunta para un último participante. aparte del espíritu protector de la Ley Federal del Trabajo, del Derecho Laboral, ¿qué otros principios tiene el, el derecho laboral? Adelante, por favor, sin miedo, si te equivocas, no pasa nada. Este, el principio de protección fue las embarazadas, de, cuando les dan tiempo. De la no discriminación, ¿verdad? Sí, y que les dan un tiempo cuando tienen a sus bebés y, y que la, o sea, no las pueden correr porque están embarazadas y las pueden contratar también aún estando embarazadas. Ok, porque luego pasa de que está embarazada y no la contratan, ¿verdad? Incluso les piden un documento, una constancia de no embarazo y eso es discriminatorio. Pero bueno, gracias Ana Gabriela, te tomo tu participación y le doy la palabra a Sebastián Torres, que también levanta la mano. Adelante, Sebastián. Sobre ese mismo tema, ¿qué otro principio rige el derecho laboral? Bueno, se desconectó Sebastián, le dio miedo, no sé. Ángela Hernández. De la irrenunciabilidad, maestra. A ver, ¿en qué consiste eso? En que, o sea, aunque, o sea, que un trabajador no puede renunciar a las leyes del trabajo, que es algo que nos corresponde. Muy bien, irrenunciabilidad, perfecto. Los derechos laborales son irrenunciables. Yo puedo decir, ¿saben qué? Yo renuncio a mi salario. Como luego salen diputados, que salen senadores o gente de la política que dicen, yo dono mi sueldo. Que todo el mundo se entere además que voy a donarlo. Pero la irrenunciabilidad se refiere no a la donación, sino a que tú en un contrato tú te niegues a recibir un salario. Pues no, obviamente eso no es aplicable. Incluso aún ante, incluso con engaños. Aún cuando haya dolo, mala fe, le llamamos en términos jurídicos dolo, dolo a lo engañoso o la mala fe que pudiera haber en un contrato en renuncia a uno de tus derechos, fíjate bien, no solamente el del salario, porque el del salario pues es muy evidente. O sea, nadie va a renunciar a su salario, al menos no en su sano juicio.